Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras armas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negara mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará sabor a mí O sea, no sé si tenga amor la eternidad La tortugía, doy lo bueno Yo no sé si tenga amor la eternidad